Como hoy, 23 de diciembre, wow, que chulo, a un día de la noche buena, así que quiero felicitar, mirenla ahí, la tengo sentadita en el asiento de aquí, del camerino para que me la vean bien ahí, a Victoria Guzmán de Almanza, mi hermana esta noche, hay tremendo bonche Victoria, gracias por la invitación, en pantalla, Victoria Guzmán de Almanza, viene desde Nueva York a celebrarlo aquí con nosotros, Dios me la bendiga, mucha vida, mucha salud, ahí están los dos, ah, espérate, Mane y su esposo, la victoria, bueno, gracias a papá Dios que me la tiene vivo a ella y a su esposo Mane, bueno.